Adriana Lima nos ha delitado con la presentación de la nueva obra de Victoria's Secret. Se llama The Black Diamond Miracle Play, algo así como el sujetador milagroso de diamantes negros y pertenece a la firma de lencería Victoria's Secret. Una auténtica joya. La firma que cada año presenta una pieza de este tipo, muy llamativa y cara, nos ha sorprendido con un tesoro, el sujetador más caro de la historia.